Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre Shiba Inu y de algo que ha ocurrido, y es que parece ser que este nuevo año 2023 lo hemos empezado bastante fuerte. Ya sabéis que desde que ha empezado el año hemos tenido subidas muy pero que muy fuertes para Shiba Inu y para el propio ecosistema cripto. Y con Shiba Inu no han parado de salir noticias bastante buenas. Y es que el día de hoy vamos a estar viendo que ha dicho Shitos y Kusama, el CEO de Shiba Inu, sobre su proyecto fundamental para todo el ecosistema de Shiba Inu. Y este es Shibarium. Parece ser que en este 2023 han salido más fuertes que nunca y están metiéndole bastante caña a todo lo que viene siendo este proyecto. Parece ser que el hecho de que la gente le empezase a tirar hate, le empezasen a decir mensajes que no eran tan buenos acerca de que, oye, ¿dónde está el proyecto? Hace bastante que nos dices que va a salir pronto y no ha salido. Pues parece ser que todo esto ha tenido bastante efecto y nos están dando cositas bastante buenas. Pues vamos a ir a ello. Antes de nada recordaros que os podéis suscribir al canal y dejar un buen me gusta si al finalizar el vídeo os ha parecido interesante o habéis descubierto algo nuevo. Y es que estamos a nada de suscriptores de llegar ya a los 59.500 y cada vez nos quedan menos para llegar a los 60.000. En fin, vamos a ver el precio. Para ello lo vamos a ver dentro desde Bybit que si no tenéis cuenta os dejo el enlace en la descripción porque están haciendo bastantes sorteos y cositas que vienen bastante bien. En fin, para ello vamos a irnos a la sección de spot y como vemos Bitcoin lleva teniendo, estamos en el gráfico diario y fijaros en todo esto. Llevamos con una tendencia alcista desde este día, desde el día 1. Es decir, hemos estado un año entero de plenas caídas donde no veíamos ni una maldita subida y por el momento hemos visto como el día 1 empezamos a ir hacia arriba. Llevamos 15 días de beneficio a no ser que justo el día de hoy lo acabemos en rojo. Veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Lo que sí que tenemos claro es que gracias a esta gran subida de Bitcoin y de todo el ecosistema criptográfico hemos podido ver subidas tan grandes como estas con Shiba Inu. El cual hemos conseguido que vuelva a llegar a más de 1000 puntos. Y sé que muchos de los inversores que estáis viendo este vídeo vais a estar bastante contentos. Y es que ayer hicimos un vídeo por el canal hablando de que Shiba Inu había eliminado un 0 y muchos de vosotros estabais muy pero que muy contentos. A pesar de que aún nos queda multiplicar por 8 el precio que tenemos actualmente para volver a llegar a esos anteriores máximos históricos. Pero bueno, en fin, esto es otra cosa. Vamos a ir con la noticia. Y es que hemos visto como en You Today nos han dicho Shiba Inu, el desarrollador, comparte hechos fascinantes sobre Shibarium. Y esto es lo que debes saber. He visto esto y he dicho, vale, empezamos con buenas noticias. Empezamos con algo bastante bueno. Y lo primero que nos dice aquí la persona que ha escrito todo este artículo, que hay expectativas para el próximo lanzamiento de Shibarium. El cual debe de salir pronto. Llevamos ya 4 meses de retraso y espero que acabe saliendo antes de que termine enero. Y sobre todo que al final acabe siendo un proyecto el cual sea eficiente para todo el ecosistema. Y que se vea, pues bueno, involucrado lo que es el precio, ¿no? No, no, que simplemente nos digan, bueno, hemos sacado esto, no ha ido como esperábamos, pero bueno, el proyecto es bueno y ya funcionará. No, no, queremos que cuando lo saquen a la luz realmente veamos una gran subida de precio. Nos tocará esperar e ir viendo a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, de momento vemos esto y nos dicen, el desarrollador principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, ha realizado una publicación interesante sobre Shibarium. Él compara a Shibarium con un pino que necesita agua, luz solar y suelo adecuado. La parte interesante de lo que se dice es la analogía de Kusama, de que los pinos sobreviven y prosperan durante los inviernos. Más duro. Vamos a ver por aquí el mensaje oficial, el cual lo tengo abierto por aquí, por el ladito. Y vemos esto de aquí, ¿no? Nos han dicho que una cuenta de Shibarium en plan de que, bueno, pues que los árboles, fijaros en esto, a ver si me deja traducirlo. Así lo vemos de la mejor forma posible. Vamos a ver. Ahora sí. Nos dicen, el árbol de la vida puede tener mil hojas, pero todas estas hojas son del mismo árbol. Básicamente, refiriéndose a que, bueno, que Shiba Inu es el proyecto grande, es lo importante. Y por mucho que van saliendo diferentes actualizaciones, todas vienen siendo de lo mismo. A lo que realmente Shytoshi Kusama le ha respondido y le ha dicho esto de aquí, que me ha parecido magnífico. O sea, lo tengo que decir que me ha parecido una idea y una respuesta bastante buena. Y me encantaría saber vosotros qué opináis al respecto, ¿no? Mira, vamos a traducirlo también y nos dicen, durante el otoño el árbol puede tener solo unas pocas hojas, pero luego aparece la primavera. Afortunadamente, Shibarium en este contexto es un pino. O sea, se está refiriendo de que, oye, que en los inviernos puede haber alguna que otra cosilla, pero que hasta que no llega la primavera no acaba saliendo todo el fruto, no acaban saliendo las hojas y demás, ¿no? Y en este caso, pues nos dice que Shibarium en este contexto es un pino. Aún así necesita agua, luz solar y suelo adecuado. Pero los pinos sobreviven y prosperan durante los inviernos más duros. También escuché que el té de agujas es bueno para ti. Como vemos, aquí lo que nos están explicando es que básicamente, aunque estemos en estos criptoinviernos y demás, en los cuales pues parece ser que nada va a salir a la luz, que no hay ningún proyecto que quiera avanzar por miedo a las grandes caídas y que parece ser que hasta que nos tenemos otra vez en una tendencia alcista, nada de esto va a ser bueno, pues nos están explicando, nos dejan caer por aquí el hecho de que, oye, bueno, pero el precio, bueno, lo que es el proyecto va a seguir creciendo y poco a poco pues vamos a ir sacándolo. Ya no sabemos si se refieren a que a pesar de que estemos en el invierno de las criptomonedas y demás, lo van a sacar sin ningún tipo de problema o a que este proyecto, a pesar de ahora mismo estar en una mala época, siguen trabajando en él para llegar a desarrollarlo. Que, ojo, esto es una cosa muy buena y que muy poca gente está diciendo y es el hecho de que hemos podido comprobar y ver cómo han habido otras personas, ¿no?, de otros proyectos y demás que al haber tenido este año 2022 con estas grandes caídas de mercado, donde no ha habido ni un solo criptoproyecto que se haya llegado a librar casi, pues básicamente hemos estado, pues bueno, viendo cómo muchos proyectos se han parado. Parecía que iban a sacar algo, no sacaban noticias, decían a lo mejor que estaban trabajando en algo, al final no ha sido así y por otro lado hemos visto cómo con Shiba Inu han seguido creciendo y han seguido desarrollando todo lo que han podido. Incluso hemos tenido noticias de que ahora en un par de meses se van a ir a todo lo que viene siendo un congreso para poder poner, bueno, hacer una exposición de todo lo que es su metaverso y enseñárselo al público. Y esto, la verdad, que me ha parecido algo bastante bueno y que creo que puede llegar a funcionar muy, pero que muy bien. ¿Vosotros qué opináis al respecto de esta noticia? Parece ser que últimamente están sacando bastantes noticias con todo lo que viene siendo Shiba Inu y esto a mí personalmente me encanta, ¿no? Porque tenemos aquí todo lo que es Shibarium y demás a puntito de caramelo, ¿no? Si nos vamos a ver por aquí la cuenta oficial incluso ya ha sido verificada para que seamos qué es la cuenta oficial y en este último tiempo hemos ido viendo alguna que otra actualización y esperaremos a ver qué es lo que nos acaban contando en este mes porque imagino que ya que están sacando informaciones y nos están diciendo diferentes cositas pues que poco a poco todo esto irá viendo la luz. Me encantaría que en los comentarios me digáis qué opináis al respecto de ello si veis que esto ha sido una buena noticia o no. Yo opino que ya con todo el hype que hay, con todo lo que es, pues bueno, Shibarium y demás en el momento que habla el CEO, creo que es una de las mejores noticias. Recordaros que en cualquiera de mis vídeos en la descripción vais a encontraros por aquí debajo nuestro grupo de Telegram, un grupo en el cual somos más de 2.600 personas y desde aquí vais a poder contactar con todos nosotros sin ningún tipo de problema y estar atento a todas las noticias que vamos sacando. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.